¡Suscríbete al canal! Y esto lo afirmo con certeza, una de las brujas más poderosas del mundo. Si digo una de las más poderosas, es que, aparte de mí, existen un sinnúmero de brujas que habitan en diferentes partes del mundo, pero obvio, todas ellas inferiores a mi rango. Y es que mi rango, es el rango de más alta alcurnia que existe en esta dimensión de la hechicería. Para no hacer más largo esto y también porque sé que se estarán preguntando ansiosamente a qué rango pertenezco, les voy a decir de una vez por todas. Bueno, yo soy una bruja maestra, o dicho con más elegancia, una suma sacerdotisa. Por otro lado, y con respecto a mi apariencia, no soy una vieja horripilante ni me transformo en un guajolote como la mayoría de personas creen, sino más bien todo lo contrario, soy una mujer joven de rostro bello y de cuerpo sumamente exuberante. Otro punto importante con lo que respecta a mi lugar de habitad, es que la mayoría de brujas como yo, habita en las partes más profundas y oscuras de los bosques. Pero saben, existe un grupo de brujas que prefieren habitar en las partes más elevadas y ásperas de los cerros. Ahora, a lo que me dedico es a realizar perversos maleficios y a servir y adorar al rey del infierno, el señor Lucifer, al cual, he de confesar que amo con todo mi corazón. Incluso podría decirse que estoy perdidamente enamorada de él. Pero como no estarlo, si él es un ser extremadamente bello y dotado de un carisma sin igual, a eso sumado su gran caballerosidad y romanticismo. No hay duda de que el señor Lucifer es el ángel más perfecto que existe. Pero saben, no soy la única bruja que está perdidamente enamorada de él, sino que hay muchas otras brujas más. Ante esta situación y temiendo que el señor Lucifer se enamore de alguna de ellas, yo siempre, para que me tenga en cuenta más a mí, trato de complacerlo lo más que puedo. Para ello le consigo y ofrezco la ofrenda que a él más le encanta. Y dicha ofrenda es, el sacrificio de recién nacidos. Estos, son sin duda alguna sus preferidos, por ser carnes tiernas y almas puras. Sin embargo, déjenme contarles que la cacería de esos recién nacidos no es una tarea fácil, sino que es todo un proceso complejo y muy arriesgado. Voy a contarles un poco para que tengan idea de cómo es esto. Todo empieza cuando llega la noche. Usualmente elegimos dicha hora nocturna por su soledad, pero sobre todo por su oscuridad. Es entonces que, y esto lo hace el 97% de las brujas, tomo mi escoba mágica y me enrumbo a los pueblos más pequeños y alejados de la ciudad. Si elijo estos pueblos más pequeños y alejados de la ciudad, es porque al ser pequeños y al estar alejados de la misma, son más vulnerables de penetrar por el hecho de que no cuentan con un excelente alumbrado público, a esto sumado que la mayoría de estos se encuentran rodeados de frondosas vegetaciones y de grandes y empinados árboles. Dado su situación, dichos pueblos en las noches son sumamente oscuros y perfectos para poder descender a los mismos, meterme a una casa donde haya un recién nacido y raptarlo sigilosamente sin que se den cuenta sus padres. Luego de raptarlo lo llevo a la sala de mi cabaña, mismo donde tengo un mini santuario con una estrella de cinco puntas al medio de ella. Una vez allí, y como ya lo han de suponer, lo sacrifico y lo ofrezco a mi señor Lucifer. Con dicha ofrenda, y como lo dije anteriormente, el señor Lucifer me va a tener más en cuenta a mí, y así poco a poco, si sigo ese ritmo, hasta quien sabe, me podría regalar una sonrisa suya. ¿Cuánto daría por una sonrisa del señor Lucifer? No cabe duda que es la sonrisa más seductora y divina que existe. Por eso, debo conseguirle y ofrecerle todas las ofrendas, recién nacidos, que pueda raptar. Y debo poner todo mi empeño en ello y empezar a raptarlos si es posible esta misma noche, ya que, no soy la única bruja dispuesta a complacer al señor Lucifer para poder ganarse su sonrisa. Sí, definitivamente, saldré esta noche. Y ya sé a dónde ir. Iré a un pueblo que acabo de ver hace unos días en una de mis salidas de reconocimiento. En aquel pueblo, si mal no recuerdo, vi una humilde casa un tanto alejada de las demás, y dentro de ella, y esto me alegra mucho, una joven pareja con su recién nacido. Por su olor, olor de recién nacido, supe que era un varoncito. No cabe duda que dicho recién nacido, será uno de los mejores sacrificios que le he llevado al señor Lucifer, y con el cual, sin duda alguna, conseguiré que me regale una sonrisa suya. ¡Suscríbete al canal!